¿Considera usted, señor ministro, que en nuestro país existe una justicia para ricos y otra para pobres? Sí, la palabra, señor ministro. Gracias, presidente. Debería decir que no y ya sentarme y nada más. Pero, mire, señoría, yo creo que una justicia que resuelve cada año más de seis millones de asuntos y los hace todos ellos a través de unos tribunales profesionales, independientes, está garantizando la igualdad de todos ante la ley. Una justicia que protege a 60.000 víctimas del delito a través de las oficinas de atención a la víctima. Una justicia que ha dictado más de 23.500 órdenes de alejamiento durante el año pasado. Que ha adoptado más de 583.000 asistencias letradas a las personas que necesitan la justicia jurídica gratuita. Por citar algunos ejemplos, es una justicia que se ocupa de todos y, muy en particular, de los que más lo necesitan. La justicia no es igual para todos. La trama opera en favor de los suyos, protegiéndoles de las sentencias y permitiendo que la impunidad se abra paso en nuestro país. El caso de Urdangarín, la Infanta Cristina, Blesa y Rato son evidencias de que la justicia no es igual para todos en España. A ellos no se les impone prisión preventiva, ni fianza. A ellos se les permite seguir libres, porque los privilegiados no van a la cárcel. Esta justicia desigual empieza en una legislación injusta, un código penal hecho para sancionar a los robagallinas y, a medida, para privilegiar a los corruptos, a los defraudadores fiscales. Para eso se hacen ustedes el derecho penal del amigo. Por eso, en España, defraudar 100.000 euros a la agencia tributaria no es delito, no comporta ninguna responsabilidad penal. Y, sin embargo, ustedes han aumentado las condenas a los delitos menores en su reforma del año 2015. Este aumento de las condenas, sumado a la grave situación económica, está haciendo que en los últimos años las cárceles se llenen de pobres, de personas que están en la cárcel por no poder hacer frente a las multas impuestas. Es el caso, por ejemplo, de personas condenadas por sanciones de tráfico o de los manteros, personas que jamás deberían de estar en la cárcel, que lo único que hacen es vender mercancía para poder sobrevivir. Volvemos a la prisión por deudas de tiempos medievales, señor ministro. No solamente la política criminal es injusta. La fiscalía, controlada por usted, está actuando como abogado cuando la persona sentada en el banquillo es la infanta. Paraliza las investigaciones al presidente de Murcia o al expresidente de La Rioja, ambos del Partido Popular, por supuesto. Pero esa misma fiscalía, que no actúa contra quienes han arruinado este país, sí persigue a manifestantes y a sindicalistas. Más de 300 personas están imputadas en nuestro país por manifestaciones y por huelgas, por protestar por sus recortes y reformas laborales. Y, además, ahora penalizan también la libertad de expresión. La Audiencia Nacional ha juzgado en solo una semana a siete personas por comentarios en redes sociales. Un rapero ha sido condenado a más de dos años de cárcel por una canción. ¿Cree que es permisible en un Estado democrático que una persona vaya a la cárcel por cantar una canción? Gracias. 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 Gracias.